Hola, soy José de Armas Blancas España y os vengo a presentar la navaja Jowy de la serie Energy de Rui. La funda está hecha en nylon rígido y por detrás trae un bolsillo con un pedernal dentro. El enganche a cinturón como vemos se puede desabrochar, lo cual lo hace mucho más cómodo a la hora de ponerlo y quitarlo. Y bueno, en cuanto a la navaja, así cerrada mide 12 cm y se puede abrir bastante cómodamente con una sola mano, con un golpe de muñeca. Y bueno, pasamos a la hoja. La hoja mide 10 cm en total, 6 lisos y 4 serrados. Tiene 4 mm de ancho, como es bastante gruesa. Y bueno, como vemos tiene un vaciado bastante bonito, ¿vale? Por aquí arriba. El mango es la parte negra de goma y lo verde es de ABS. Tenemos aquí un agujero para el cordón fiador y además es muy cómodo porque trae aquí para apoyar el índice. Y bueno, el seguro, que para cerrar la navaja sí que necesitaremos las dos manos. Es aquí, ¿vale? Y bueno, nada más que decir de la navaja. Os dejaré el enlace de compra como siempre en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!